¿Y tú qué tanto miras? Pues la invitación de la reinauguración de la tienda de modas. Es el próximo viernes y pinta muy bien. Me imagino que vamos a ir, ¿no? No, conmigo no cuenten. A mí no me gustan esas fiestecitas y mucho menos si son de modas. Yo tampoco. Tengo muchas cosas que hacer todo el día y voy a estar molido. Pues por lo menos tú deberías de acompañarme, Franco. Es uno de tus negocios, es tu dinero y es tu inversión. Aparte, mira qué lujo, ¿eh? La invitación tiene nuestros nombres. Mira ahí, mira. Franco Reyes, Oscar Reyes y Leandro Santos invitan. A ver, ¿quién les dijo que me pongan en la invitación, eh? El hombre. Eres el socio capitalista, ¿no podías faltar? Ah, mi flaco, nos vamos a divertir mucho. Va gente muy importante y mira. Muy buenas niñas. Vamos, flaco, anímate, ¿ok? ¿Sabes qué? Algo me dice que debo ir y no voy a faltar. Bueno, asistiré a la fiesta del centro de modas. Es un gallo. Esto es el colmo. El colmo del descaro. Parece que Leandro se contagió del cinismo de esos degenerados. ¿Qué quieres decir? Se atrevió a enviarnos esta invitación. Es una invitación para la reinauguración de su centro de modas. ¿Qué hay de malo en eso? Por lo menos nos invitó. No tendría nada si no fuera porque él es socio de los bandidos de los reyes. Bueno, pues deja de amargarte, mamá. Simplemente ignoras la invitación y ya se acabó el problema. Pero es una ofensa. No sé cómo se atrevió a tanto. Si me encuentro con Leandro, no dudaré en hacerle el reclamo. ¿Tiene algo de malo que alguna de nosotras asista al centro de modas del... ¡Eso ni se pregunta! Les prohíbo rotundamente acercarse a ese negocio. Así vendan la mejor ropa de la ciudad. Ninguna persona decente asoma las narices por ese sitio. ¿Entendido? Mamá, es un poquito extremista, ¿no te parece? No, tiene razón. Si Leandro es amigo de Oscar Reyes, lo más lógico es que nos alejemos de él, Jimena. Ay, ni que tuviera peste. Y no le siga la cuerda, vas a terminar tan psicorrigida como ella. Por mi parte, no me pienso perder esta rumba. No le vas a dar un dolor de cabeza a mamá, Jimena. ¿Y qué tiene de malo? Parece que va a estar divertidísima. Habrá desfile de modas, música, baile. Ay, una cantidad de hombres guapísimos. Sí, claro, y también va a estar Oscar Reyes. ¿Te das cuenta? Sí, claro que asistirá. Pero no le tengo miedo a ese pegote ni más faltaba. Le voy a mostrar que tengo mucha personalidad y que me importa un pepino disfrutar en su negocio. No, ¿qué tal el engreído? Mira la invitación. Franco Reyes, Oscar Reyes, Leandro Santos. Invitan a la reinauguración de Le... ¿Franco? Sí. ¿Cómo así también va a ir Franco Reyes? No lo sé, pero por lo menos fijó la invitación, ¿no? Sí, obvio. Obvio, porque sí, al fin de cuentas, es el dueño del dinero, ¿no? Mamá puede pararse en la cabeza, pero primero está mi amistad con el loco de Leandro. Y no me pienso perder esta fiestecita por nada del mundo, ni bobo que fuera. Jimena, pensándolo bien me gustaría ir. ¿Crees que puedo acompañarte? Dios mío, santísimo, pero si están guapísimos. ¿Te parece, Quintina? Pues no podemos desentonar. Esta noche va mucha gente relacionada con la moda y ellos se la pasan criticándolo todo. Pero de ustedes no podrán decir nada, porque están divinas. Y además huelen delicioso. Indian Savage. Indian Savage. Pues no será Indian Savage, pero es una loción bastante fina. Basta. Mi querido hermano, esta noche tengo que estar acá. De lujo. Pero ahora no me vayan a alborotar a todas las muchachitas y después no vengan a quejarse aquí de que no lo sueltan, ¿ah? No, vamos a ser los únicos. Ojalá alguna se fije en nosotros, Quintina. Pues tú podrías levantarte una noviecita. A fin de cuentas estás libre y bastante falta que te hace, Franco. Tú eres bueno para eso, ¿no, Picaflor? Eso no es cierto. Y yo he cambiado, Franco. Solo tengo cabeza para pensar en Jimena. Ojalá que no vaya a faltar, porque pienso ocuparme de ello toda la noche. Dominga, 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 Dominga. ¿Qué haces con eso, querida hija? Vi salir a Jimena y a Sarita. ¿Sabes para dónde fueron, Nora? No, no, no tengo la menor idea, pero sí les vi arreglándose desde muy temprano. Uy, no puedo creer que se hayan atrevido a ir a la fiesta de Leandro Santos, porque si lo hicieron van a saber de mí. Jimena, debimos avisarle a mamá. ¿Y estás loca? No nos habría dejado salir. Cuando se dé cuenta, se va a poner muy nervioso. Infuriosa lo que va a estar. Ay, pero eso no importa. Mañana la enfrentamos y listo. Después del gusto, que venga el susto. ¿Qué pasa? Sarita, ¿tú qué haces con esta escopeta aquí? Yo siempre la cargo. Se me olvidó bajarla, bueno. Ay, niña, esa manía tuya de andar con armas y... A mí me aterra. Bueno, ya tranquila, cúbrela con algo. Ahí, ahí hay una manta. Ay, qué bueno que te hayas dejado arreglar a mi manera. Ay, te ves preciosa. ¿De verdad? Sí, por poco y quedas igual de bonita. Ay, payasa, payasa engreída. No, es en serio, estás divina. Hoy estoy casi segura que vas a salir con novio. No, te lo aseguro. No, no, es en sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.